Rol Libre Comunicación Necesitas tomar fotografías para tus eventos y no sabes dónde, nosotros somos tu mejor opción. Equipo profesional a tu disposición y listo para que tus fotos salgan de maravilla. Fotografía profesional Rol Libre. Contrataciones al 5527-623540. El tener un sitio web de tu empresa o imagen es una opción que te hará llegar a más personas con la formalidad y seriedad que necesitas. Nosotros podemos generarte una página que se adapte a tus servicios y te funcione para que tus clientes puedan encontrarte rápidamente en los buscadores. Además de que tienes la opción de contar con correos personalizados. Contáctanos en web Rol Libre 5527-623540. ¿Necesitas informar sobre algún evento a tu público? ¿Quieres dar a conocer un proyecto musical o de alguna otra actividad artística y cultural? ¿Necesitas difundir alguna noticia sobre tu imagen o producto? Nosotros nos encargamos de la logística de tu conferencia de prensa para que tu evento o noticia llegue a más personas y logres tu objetivo. Oficina de prensa Rol Libre. Informes al 5527-623540. Antonio Lirarrosta. Nacé en la Ciudad de México el 13 de junio. Comienza su carrera en 1987 tocando con Blues Boys. Con quien graba tres discos con canciones de su autoría. Posteriormente en 1991 decide crear Lirarrosta. Con quien graba ya 11 discos y tocando en un cintín de lugares. Y convirtiéndose en uno de los músicos íconos del rock nacional. Lirarrosta comenzó a abrir las puertas a nuevos foros para nuestro rock nacional. Como por ejemplo Teatro Metropolitano, Teatro Blanquita, Lunario, entre otros con llenos totales. Así fue que se motivó Toño Lira a tocar en el Auditorio Nacional, siendo después del tri la segunda banda de este género, en tocar en un ticho recién. Que gracias al apoyo de sus seguidores, el reto fue logrado un jueves 12 de enero del 2012. Hoy nos acompaña en nuestro programa de Roll en Lucha, un ícono del rock nacional, Antonio Lira. ¡Bravo! ¡Roleros, roleros! ¿Qué tal, roleros? ¿Qué tal, roleros? ¿Cómo están? Mi nombre es María Fernanda y estamos hoy aquí en el programa de Roll en Lucha. Muy contentos, no estamos nosotros, porque tenemos a un ícono del rock nacional. ¿Cómo estás, Tavo? ¡Bien! Bien, bien, Fer, muchísimas gracias, muy buenas noches a toda la banda que nos está viendo de México y Latinoamérica. Muchísimas gracias a todos, de verdad muy contento de estar esta noche muy especial para todos nosotros. De este castigado 2020, ya 3 de diciembre ya se va este 2020, muy castigado para muchos. Pero bueno, ya se va a terminar, esperemos que para el siguiente año, no sé, pero el futuro es muy incierto. Por ahí me dijeron que lo único cierto es que el futuro es muy incierto. Y pues bueno, me quedé y sí es algo real, ¿no? Que estamos viviendo y muy contento realmente de poder tener a una persona que es un ícono, precisamente es un ícono de nuestro rock, del rock mexicano. Y admiro mucho a Toño Lira, precisamente por ser un gran ser humano, desde que yo lo conozco, es una persona que se ha mantenido con los pies siempre sobre la tierra, siempre queriendo innovar, siempre yendo un paso adelante, musical y creativamente hablando. Es una banda que desde que yo la conozco ha crecido demasiado y el día de hoy, gracias al esfuerzo, a la disciplina, al orden que ha llevado él en su trayectoria y en su carrera, está donde está. Y tiene el cariño de mucha gente, muchísima gente, no solamente de México, sino de Latinoamérica. Nos escribió hace rato una persona de Ecuador, en donde Toño tuvo una participación vocal, ahí también con esta banda. Entonces es conocido en muchas partes ya de Latinoamérica. Quiero pedir un aplauso y darle la bienvenida, una vez más, a este maestro del rock, que es Antonio Lira. ¡Toño Lira de Lira and Roll! ¡Aplauso! ¡Bravo! ¡Bienvenido Toño! ¿Cómo estás? ¿Qué tal Toño? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Tavo, Fer, gracias por la invitación. A Rol y Lucha, este, y a Rol Libre, este, que pues bueno, esta, esta noche me dieron chance de, 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 saludar a su público. Y pues gracias por las palabras, por la semblanza, muchísimas gracias. Y aquí andamos, Tavo, Fer, a la orden, este, pues al pendiente. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, perdón, muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. De verdad que, pues, le, le trabajamos para que estuvieras aquí y mira, lo logramos. Este, muchísimas gracias. A la orden, a la orden. Gracias, gracias. Pues, ¿qué te parece, Tavo, si empezamos? Porque el tiempo nos va a quedar muy corto con este señor, que tenemos mucha tela que cortar con él, pero vamos a tratar de hacer el, este programa ameno, divertido, como lo podemos hacer muchas veces. Y bueno, pues a sacarle todo el jugo a Toño. ¿No, Toño? Claro, estamos aquí a sus órdenes. Yo la repetí, gracias por la invitación, Fer y Tavo. Gracias. Ok, ok, entonces comenzamos. Bueno, queremos saber, ya sabemos la historia de Lira and Roll, de Toño Lira, pero queremos saber cómo es la vida de Antonio Lira abajo de los escenarios. Pues, pues mira, pues me gusta ser una persona, este, de repente hogareña, después de estar fuera de casa tanto tiempo, en las tocadas y demás, pues me gusta de repente, este, tirarme aquí en la sala, ver televisión, este, comer de lo que me gusta, a veces, este, decirle a mi mujer que me haga ciertas cosas para comer, que me agradan las garnachas, este, sopes, quesadillas, una buena salsa, este, y ver algún programa favorito, este, salir de repente a hacer algunas compras, me gusta, y pues lo normal, yo creo que es lo que hace toda la gente, creo que, este, pasármela con la familia y, 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 pues, hacer lo que todos hacemos, ¿no? Ir de compras, es de repente arreglar algo que hace falta en la casa, que ya se cayó, este, que si la chapa quedó, un tornillito, tú sabes, entonces, de repente tú vuelves el, 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 este, el hogareño y a, 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 el chalán, a hacerle de todo, o sea, a cambiar el foco, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, oye, Toño, y, y no eres de los que te, te dice tu mujer, oye, es que se me rompió esto, ¿cuándo lo arreglas? Ah, mañana, mañana, y te tardas dos meses para, para arreglarlo. Sí, 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 de repente, no, ya ratito lo hago y, no, hombre, se pasa ratito, son de, de una semana, un mes, este, pero, no sé, creo que todos somos así, de repente, y en cinco minutos lo haces, pero, este, no sé, de repente, la desidia, ¿no? Y así se va, así ahorita, espérame, no, no, deja también no de ver aquí, este, a, Altavo y Ferito ya lo arreglo, ¿no? No, y luego, ¿qué crees, este, Toño? Cuando mandamos a arreglar eso que les mandamos a decir, se enojan, oye, pues, si yo lo sé, ¿para qué vas a pagar, no? Yo lo sabía hacer. Exacto, exacto, y a veces, este, lo queremos hacer nosotros y no más echamos a perder las cosas, ¿no? Ya lo tomamos, este, ya hicimos un corto y, este, nos sobran piezas cuando desarmamos y cosas por el estilo, digo. Así es. Es que no somos los expertos, pero lo intentamos, lo intentamos, creo que es lo importante. Así es, así es. Oye, Toño, este, platícame, ¿cuál fue la, la, la primer canción que, que escribiste y qué te inspiró a crearla? Pues, creo que fue, este, si no recuerdo, fue Porque Te Amo y está entre Si Este No Es Tu Día. Ok. Este, pues, una de las, bueno, porque, por ejemplo, Porque Te Amo, pues, se la compuso una chica secundaria, ¿no? Era cuando iba a la secundaria, este, y la de No Puedo Más, pues, eran las, las historias de cuando, este, pues, uno andaba ahí cabizbajo, este, buscando a un amigo, este, en los momentos críticos de, de no tener un bar en la bolsa, este, ese tipo de situaciones, ¿no? Que de repente empiezas a, a componer, digo, en esos casos, a mis, no sé, quince años, este, catorce, quince años, pues, escribí lo que, eh, sentía en ese momento, ¿no? No era, era el gran compositor, simplemente era lo que en ese momento estaba viviendo y, y lo hacía letra para alguna canción, ¿no? Claro. Ok, Fer, Fer, este, si me, si me das chance, voy a leer rápidamente aquí unos saludos, este, son muchísimos saludos los que están llegando, voy a leer algunos, porque es imposible leer todos. Alin Lira, nena JT, dice mi favorito Toño, este, Mari Madrid, saludos, Dafne Lumière, muchísimas gracias por estar aquí. Eras Roll, muchísimas gracias, mi hermano, por vernos. Gracias, muchísimas gracias. Para Ton Moda Fatal, desde California, Anaheim, Santana y Riverside. Saludos a toda la banda de por allá del Gabacho, a Ragnar, Independiente, que es un luchador, a Pati Jiménez, eh, Luis Hernández, Mari Madrid, Julio Hernández, Miguel Gómez, que dice Toño, tu música me ha acompañado desde niño, desde que yo vendí aguacates en el mercado de Tuyahualco, hasta este día de mi vida, ahora veo hacia atrás y sé que fue gracias a tu música que logré salir adelante, qué chido, qué chido, qué chido. Y pues bueno, no nada más Miguel Gómez, ¿no? Muchos, 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 y es lo que estábamos hablando precisamente ahorita fuera, antes de entrar, perdón, cómo nos ha acompañado la música y la historia de de Toño Lira. Y bueno, Fer, ¿qué te parece si le pedimos a Toño si nos puede tocar a toda la banda alguna rolita o alguna pequeña parte de alguna canción? Ok, sí, 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 sí nos gustaría Toño, ¿con cuál nos vas a a deleitar? No estaba preparado, pero este. Pues no, se me gusta, por ejemplo, una canción ahorita de de que he visto que realmente hemos visto en esta, decía bien Tavo, en este 2020 tan difícil que hemos visto partir a mucha gente, amigos, vecinos, conocidos, no sé, que se han ido y se han sumado a ese barco azul y me gustaría cantar esa canción que me recuerda un poquito a ello, unas pequeñas estrofas que dicen Eran casi las 10 con 47 El gato trepó a mi cama y me despertó Elevato pensando en tu mirada Y tu alma en mi mente se dio Otra vez de nuevo estoy solo Estoy amarrado a las monedas Quiero salir del silencio Quiero viajar a tu mirada Desayuno el recuerdo de tu mirada Me devoró el amor que me dejaste ayer Tu sabor continúa bajo mi almohada Y tus besos tiros sobre mí Otra vez de nuevo estoy solo Estoy amarrado a las monedas Quiero salir del silencio Quiero viajar a tu mirada No cabe duda No cabe duda que además de ser un ícono del rock mexicano Yo lo puedo considerar a Toño como uno de los mejores compositores Y me atrevo a decirlo De que ha dado la música mexicana Una letra muy padre Llena de sentimiento Como todas sus canciones Letras con mucho mensaje Felicidades Toño por esa canción No hombre, muchas gracias Y gracias a todos A todo tu público Pues gracias que han hecho Este, pues parte de su vida Al ir en rol Yo siempre les agradezco mucho Este, gracias por todo ese apoyo incondicional Que le han dado a Toño Lira Y al ir en rol De verdad, muchas gracias No, no, no Muchísimas gracias Porque pues contigo Hemos dejado atrás a lo mejor nuestros problemas Nos hemos alejado un poquito Y olvidado de ellos Y digo A través de la música Salimos adelante, ¿no? Y bueno La música es No, la música es maravillosa Así es La música nos debe de unir, ¿no? Toño Bueno, ¿qué diferencia ¿Qué diferencia hay? Digo, tú has viajado por muchos países Pero sí me gustaría saber ¿Qué diferencia hay entre el público mexicano? A diferencia de la banda de otros países Que has visitado Pues bueno Por ejemplo Ahorita que hablé Me estaba con hoy Que dijo Tavo De un pana De Ecuador Este Pues la banda De que no vamos Pues tan seguido Para allá Obviamente Pues la gente es muy cálida Este La gente ecuatoriana Súper buena onda Con los mexicanos Al menos con Irán Ro Nos han tratado de maravilla Se saben todas las rolas Este Cada que vamos Este Pues bueno Cantan Se saben todas las rolas Me da mucho gusto Este Ver a una gente Tan emotiva Tan buenísima Que nos tratan Maravillosamente A los mexicanos Y quiero mandarles Este Pues un fuerte abrazo Desde aquí Desde su casa Y este Y también Pues bueno A la gente que se encuentra Por ejemplo En Estados Unidos Este Pues también La gente muy melancólica Que cuando vamos Y como no es tan seguido Pues igual La misma manera ¿No? El trato La nostalgia De no estar En su tierra Y que esas canciones Que fueron parte De su De su adolescencia O niñez Pues bueno Les entra una melancolía Y es bien chido Para nosotros El poder Recordarles Que acá No se les olvida Que en México Se les sigue extrañando A toda esa raza Que se encuentra En aquellos lugares ¿No? En otro En otra cultura En otro idioma Entonces Para nosotros Es este Muy grato Y aquí en México Pues bueno Son nuestros hermanos Y me da mucho gusto También saludarles Nos tomamos la foto Este El autógrafo Etcétera ¿No? Pero bueno Nos ven más seguido Como sea Y sí Sí hay una Un poco de diferencia Entre un público Y otro ¿No? Definitivo Así es Pues bueno Tenemos aquí Muchos saludos Precisamente Toño De Ecuador Adriana Paredes Morales Te mando saludos Desde allá de Ecuador Jacinto Desde Whisky Lucan Muchísimas gracias Para Este Leticia Méndez Bueno Es que es una Infinidad de saludos Que Que están llegando aquí Y sí Mucha banda de Ecuador Que nos está Escribiendo Y bueno Te tienen aquí Una Una pregunta Toño Que dice ¿Cuál es La mejor tocada Que has tenido En tu carrera? Pues bueno Son muchas Pero algo Muy significativo Fue el Auditorio Nacional Definitivamente Fue algo inolvidable El estar En ese recinto En un Le dicen aquí El El coloso De la Ciudad de México Un lugar Muy representativo En la Ciudad de México Y donde Pues bueno Compartí el escenario Con muchos amigos El ver que la gente Apoyó Este Este reto Que así lo llamamos Precisamente El reto Y que este Pues se llenaron Todas las expectativas Pues yo me vine Feliz de la vida Y pues quiero agradecer A todos los que hicieron Posible Este Que este concierto Fuera tan maravilloso Y que el iranrol Este Se consagrara En ese En ese recinto Tan tan respetable Que es Internacional Y el haber Eh Haber visto Que el rock and roll Urbano O mexicano Haya Hecho esta convocatoria Entonces Creo que es una Es una De los mejores Conciertos Para el iranrol Definitivamente Así es Claro que sí Y bueno Los que estuvimos Ahí presentes Pues también salimos Muy satisfechos Y contentos De haber Eh Visto Todo el trabajo Que has hecho Por muchos años Y que haber logrado Ese reto para ti Y para nosotros Fue Muy maravilloso El verte arriba De ese recinto Hombre Pues muchas gracias Y gracias a toda la gente A todo su público Que pues bueno Siguen apoyando Este movimiento Del rock and roll Mexicano Este Pues todo mi agradecimiento Como siempre No pues sí Sí Toño Desde luego Digo La banda Es lo mejor Que puede existir Y es lo que Pues hace que este rock and roll Además de ustedes Pues siga girando ¿No? Y bueno Regresando a tus canciones Toño Platícame ¿Cuál es la canción Que más te ha marcado? Mira es que Le decía A un amigo Es que Todas tus canciones Son por tus hijos Entonces no puedes Creer a uno Más que a otro Pero este Algo que Que me Que me Que me ha hecho Pensar Definitivamente Es la canción Del barco azul En la cual Este Veo que Que mucha gente Me la pide O se ha identificado Porque pues bueno De alguna manera Este Sabemos que todos Nadie está exento De 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 que estamos aquí Un ratito En este mundo Y no Y nadie está exento De De dejarlo De partir Y tenemos que vivir Lo mejor que podamos Y que hemos perdido En 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 el trayecto De nuestras vidas Pues alguien Quien amamos Alguien que hemos querido Siempre A la abuelita A la abuelita Al tío No sé Entonces todo Todo eso Este Nos hace recordar Y Recepcionar Este Ante la vida Y donde estamos parados Hacia donde queremos llegar Este Que tenemos que hacer El El Hacer un mundo mejor El El ser un Ser humano mejor Para el mundo Este Todo ese tipo de cosas Creo que el barco azul Creo que sería una canción Adecuada para Para esa pregunta Este Tavo Ok Súper Bien Fer Mande Si Eh Toño ¿Te traigo algún recuerdo El nombre de Ernesto de León? Claro Si es mi maestro Alguien a quien Sigo admirando Este Es un vecino De hecho Eh No vive muy lejos De 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 su casa De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando De vez en cuando Me la encuentro No sé Este Una gente que sigo admirando Que me enseñó A A A A reconocer realmente También más el blues Conocer más el blues El que tuve la oportunidad De que Tocara a uno de mis ídolos Con los blues boys En ese caso Este Ernesto de 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 León El cual participó En dos discos Con Con los blues boys Y pues obviamente Muy agradecido Con Con este El maestro Ernesto de León Claro Mi maestro Fer Si 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 De blues Y Y de ahí te encantó Todo esto ¿Está bien? Si De la vida misma ¿No? Así es Así es Toño Y bueno Eh Ha sido También una persona Muy Pues muy dichosa En esto del rock and roll Eh Porque Te has encontrado En el camino A personas Que en algún momento Cuando tú comenzabas Admirabas Y eso yo creo Que es padrísimo ¿No? Y bueno Eh Mi pregunta Va respecto a esto ¿No? Platícame O descríbenos A toda la banda Que nos está viendo ¿Cuál fue ese sentimiento Que tuviste Primeramente El haber grabado La canción De la montaña Del maestro Batis Y posteriormente Pues compartir escenario Con él Pues bueno Mira Este Oh Pues obviamente Yo soy su fan Yo este Escuchaba sus discos De Javier Batis En casa Este Me ponía A cantar Sus rolas Y decía Chanclas ¿Por qué no compuse Esa rola? Esa rola Lo hubiera compuesto yo Porque estaba bien padre Este Muchas de sus canciones Me agradan Este Soy muy fan Sigo siendo fan De Javier Batis Que es uno de mis ídolos Y después Este Pues bueno Escogimos la canción De la montaña En la cual La grabamos Y después Y después de unos años Este Me hablan por teléfono Y es para invitar A Toño Lira A cantar esta canción Con Javier Batis Y hombre Pues para mí Un gran honor Este El estar con uno De mis ídolos El cantar junto Esa canción Que fue sinfónico El saludarle El ir a ensayar Este Pues bueno Fue muy gratificante El estar con este Gran maestro Javier Batista Definitivamente Así es Sí, no, qué padre Fer Permíteme leer Leer aquí Este Unos saluditos Dice Que si le puedes mandar Un saludo Por favor A Leticia Méndez López Que se siente Un poco triste Leticia Este No estés triste Esta vida Es muy cortita Hay que pasarla Lo más feliz Que podamos Desde aquí Te mando Un fuerte abrazo Muy, muy, muy fuerte Esto Ojalá Y te pueda Levantar un poco El ánimo Hay que sonreír Porque la La sonrisa Alimenta al alma Este Busquemos la manera U otra De 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 pensar En algo feliz Para hacerlo Así es De que Leti Pues este Arriba Mija Este Y desde aquí Un fuerte abrazo Leti Ok, súper bien Y bueno Te pregunta la Cubalita También de allá De Estados Unidos Dice ¿Qué es lo que Antonio quisiera Complementar Para que Antonio Fuera sumamente feliz Toda su carrera? Ah, Cubalita Este Pues yo creo Que Sería feliz Siendo Siguiendo Siguiendo en este Movimiento Luchando por este Movimiento del Rock and Roll Y que ustedes Como Público Este Sintir el apoyo Este Como hasta ahorita Yo creo que con eso sería Más que Estuviera pagado Por Por todo lo que Me han dado Yo creo que Más bien me toca Pagarles a ustedes Por todo ese cariño Que me han dado Pero a fin de cuentas Creo que Eso realmente El El seguir Continuando Componiendo Cantando Y que ustedes Me dieran ese apoyo Creo que eso sería Para mí Yo ser feliz Muy feliz Me hace feliz Ahorita De hecho De hecho eres feliz Porque todo el mundo Te sigue Te quieren muchísimo Y bueno Ahí está ya tu felicidad Una parte de tu felicidad Ya está ahí Sí Yo soy feliz Feliz con 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 la gente Que Que sigue este movimiento Del rock and roll mexicano Y por League and roll Y por muchas bandas Que Que nos dedicamos A esto Este Que luchamos Por todo este movimiento Y que estamos viendo Viéndolo crecer Viéndose desarrollarse Empezó como un chavito Y ahorita Pues bueno Ya lo veo Que se está convirtiendo En todo un Un hombre Y ojalá Y la La raza Lo mantenga De esa manera Que este rock mexicano Pues es suyo Que lo compartan Que lo cuiden Y que Pues este Lo escuchen ¿No? Definitivo Claro Claro Así es Toño Este Bueno Tú has tenido La oportunidad De colaborar Con diversas Bandas Tanto mexicanas Como extranjeras Pero ¿Qué experiencia Te ha dejado El hacer Estas colaboraciones? Pues Súper chida Súper buena onda Fíjate que Antes de que empezara Aquí la pandemia Pues estábamos de gira Y estábamos con Con la banda de magos Estábamos con una fecha Una Una gira De aproximadamente Veinte fechas Este Y pues este Viendo Aprendiendo Aprendiendo De estos grandes maestros También Que son internacionales De cómo manejan Su 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 trabajo En el escenario Con su staff Con sus ingenieros Este Pues con todo ello Yo creo que aprendes Demasiado Son experiencias Súper Súper chidas Para la banda Este El estar Con Con bandas Que no son Este Mexicanas Que más sin embargo Pisar el mismo escenario Y ver Que es un rock and roll Latino Que es música En español Pues eso me reconforta Y el El que otra gente También Sepa Del ir and roll Que escuche También las temáticas Del ir and roll Pues es súper chido Así es de que Pues bueno Y estar con Rata Blanca Estar con este Pues otra Otras bandas Que hemos participado En estos festivales Este en Estados Unidos Como también aquí En el Vive Latino ¿No? Con esa diversidad De música De gente De 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 Volvernos Pues ya te contagian Porque pues bueno Son músicos Aprendes Ves Experimentas Y te haces De una persona Este Que Que empieza a agarrar La cariño A toda la música Sin Sin excepción Sin mirar Este De Que estilo Que 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 Solamente Que color Ni nada Simplemente Admiras el trabajo Y eso Te empieza a ser Este Fuerte Y El ver La gama Que existe En la música Te hace sentir Maravilloso ¿No? Definitivamente Fer Claro Qué padre Pues qué te parece Fer Si Si le pedimos Al maestro Toño Que nos Pues Regale Otra De sus canciones Para toda la banda Y para toda la Pues también para nosotros ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Qué podemos escuchar Toño? Pues este No estoy preparado La verdad Venir así como que Pues lo que fuera Lo que fuera pasando En esa entrevista Pero me acuerdo Una canción Este Que Que la compuse Unas pequeñas estrofas Este Que hoy te recordé Que se llama La vida Y dice así La vida Es como esta canción Un recuerdo en tu voz Esa flor Esa flor En mi adiós Una lágrima La vida Siempre corre Deprisa En callejones Sin Dios Y al voltear La mirada El tiempo Ya se fue La vida Cobre y tiene factura Y cuando crees Estar arriba Te han dejado Caer De tu nube De la cruz Soñabas Encontrar La sanidad Y una luz Aproxima Y es el túnel De vida Y es lo que Dijo A Dios La vida Siempre corre Deprisa En callejones Sin Dios Y al voltear La mirada El tiempo Ya se fue La vida No la pides Ni escoges No está escrita Por dioses Tú eres Tu propio infierno Y tu propio Dios Ok Un cachito Nada más Yeah Muy bien Muy bien Bravo Bravo No cabe duda Gran poeta Gran poeta Que nos ha dado Pues El talento De este país Y Toño Es uno de ellos Que hace lo que Que hace que este mundo gire Por ahí hay una canción De Toño Que dice Deja Que el mundo solo ruede Y yo pienso Que si no fuera por la música Como la que hace El maestro Toño Lira Este mundo no giraría Y sería un mundo estático Y gracias a estas canciones De Toño Y de muchas De muchas bandas De rock mexicano Hacen que este mundo Y nuestros sentimientos Giren Y nuestra vida Pues camine ¿No? Está muy chido Y bueno Este Toño Hablando Del Auditorio Nacional Fue un Un suceso No nada más Para Lira El rol Sino para Pues yo pienso Que toda la banda Fue un logro Muy grande El haberte presentado Como lo mencionaste En este foro Pero Platícanos Cómo fue Cómo nació La idea O más bien Cómo nació Ese sueño Para presentarse En el auditorio Y cuál fue El proceso Para llegar A la meta Qué buena pregunta Mira Pues en realidad Creo lo que Quien lo hizo Hacerse Realidad Fue La misma banda Ya que Nosotros Ya nos habíamos Presentado En el Metropolital Y Empezaron a A mandar Unos correos Diciendo Toño Este Este Vámonos Por el Auditorio Nacional Estamos contigo Te apoyamos Este Obviamente Lo fui a ver Fuimos a ver El auditorio Este Y Lo vi Inmenso Y Y dije Híjole Creo que Este Están los zapatos Muy grandes La verdad Este Y pues bueno Por eso mismo Le llamamos El reto Este Nos dedicamos A ensayar Precisamente Alrededor De seis Meses Este Dejamos De trabajar En México Prácticamente Un año Estuvimos Trabajando En Estados Unidos Este Nos íbamos De repente Para Ecuador Que es donde más Este Trabajábamos Este Y pues viendo Y pues viendo Que de repente Al inicio Las ventas Las ventas De boletos Iban muy bajas Nos decían De repente ¿Saben qué? Creo que Este Que vamos a tener Que regalar boletos Vamos a tener Que este Hacer alguna dinámica Y yo les Me acuerdo Que les decían No pues espérense Porque este Pues la banda Está acostumbrada Prácticamente Nuestro público Que yo conozco Este Pues este Al mero día Va y compra su boleto ¿No? Entonces este Fue una Un ramo De 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 Este Podríamos Fracasar Este Y Y Toda esta espera Todo ese tiempo De ensayos Y todo esto Pues bueno De alguna manera Este Fue una decepción Pero Pues bueno La 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 realidad Pues ya la saben ustedes Pero fue un proceso Muy duro De 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 trabajo De disciplina De De creer en uno mismo De ver Y gracias a la gente Que me apoyó Estuvo diciendo Dale gas Toño estamos contigo Este Y pues todo eso Fue una motivación Para mí Creer en Lira en rol Creer en Toño Lira Y decir Pues sí Vámonos para adelante Si se puede Y pues vean Que si se puede Le agradezco mucho Al público Gracias por esas Motivaciones Y yo les regreso Ahora esas motivaciones Como ahorita decía Leti Que si se puede Solamente hay que creer En uno mismo Y se puede Se pueden Crear esos sueños Se pueden Hacer realidad Hay que soñar Hay que Hay que trabajar Y luchar Por esos sueños Aterrizar esos sueños Y se puede Yo creo que Gracias a Dios Al universo A la Pachamama A la banda A las energías Pues gracias a todos Pues se reunieron Se alinearon Se alinearon Las estrellas Y pues mira El resultado A este concierto Pues estuvo De maravilla Y gracias Vuelvo a agradecer A la raza Que siempre ha estado Apoyando Y presente En estos momentos Difíciles De que tenemos Que estar Apoyándonos Mutuamente Entre banda Y músicos Así es de que Ya saben Desde aquí Con todo mi corazón Qué chido Claro que sí No Y digo Hay que saber Que si Si queremos un sueño Hay que trabajar Para ello Y aquí está Exactamente La prueba del reto Que se logró Precisamente Por Por la banda ¿No? Totalmente Totalmente Déjame mandar Unos saludos Que aquí Me están llegando Algunos Alejandra Sánchez Dice Que te Quiere Desde los inicios Que estabas en Blue Boys Que te ama Te manda saludos Maggie León Que gracias a ella Estás aquí Con nosotros También Muchísimas gracias Maggie De verdad Te agradezco Muchísimo El haberme Apoyado en esto Y Abril Lira Te manda saludos Elizabeth H También te manda saludos Ok Un besito Un besito Muy grande Muchísimas gracias Bueno ¿Cómo percibes Es el movimiento Del rock mexicano En la actualidad Toño? Pues en la actualidad La actualidad Pues triste Por toda esta situación Creo que estamos En una Situación Este Me refiero Más que triste Estamos en una Situación De De aprendizaje Yo creo que Todo esto Que está pasando Es Es ahorita El estarnos Quietos Empiezas a regresar El cassette Y ver Que has hecho Bueno Que has hecho malo O sea Dónde vas Realmente Si estás Haciendo las cosas Bien Y de corazón Nos estás sirviendo Para Escribir Para escuchar Tus rolas Autocriticarte Yo creo que Todo esto Nos va a servir A todos Para ser Unas mejores Personas Quiero verlo De esa manera Quiero verlo Positivo Yo en lo personal Pues bueno Sigo aquí Tratando de seguir Escribiendo De componiendo Este De ir al estudio Y a lo mejor De seguir grabando He estado grabando Algunos temas Ahora Ya con esta Nueva situación Pues que ya Hay que grabarlos Para subirlos Ahí a A este A A YouTube Ahí también para Agradecer también De veras Antes de que se me olvide Pues que nos regalaron Una placa Gracias a toda la banda Por los Entonces Este Pues quiero agradecerles La verdad Ojalá y nos sumemos más Yo estoy muy agradecido Y eso me motivó Para seguir Grabándoles unos temas Yo también Escuché del señor Eras Que nos ha Que nos ha Apoyado mucho Era el rol Y este Pues hemos estado Trabajando para Para dejar algunos temas Para que los sigas subiendo Y este De ensayos Algunos temas Este Que Que ya Tenía tiempo Que no tocaba Y me hizo Me hizo Este Como te repito Ahorita Regresar el cassette Y ver Estas canciones Que no Que no las había tocado Y pues bueno El El hacerlo Esta ocasión Para toda la banda Que no conoce ¿No? Entonces Yo creo que Me ha servido de aprendizaje Y ojalá A la banda también Le sirva Esto de aprendizaje Y también ahorita El ver que Que no estamos Acostumbrados Al ahorro Y Y esto nos puso A sufrir A mucha gente Este Porque Cierto Van acabando Los ahorros Y luego Híjole No nos estamos Acostumbrados Yo no sé Hacer tantas cosas Entonces De repente Este Pues bueno Todo esto me ha servido ¿No? Fer Tavo Claro 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 Muy bien Toño Hablando de De esta Cuestión de la pandemia Aquí nos preguntan Si has compuesto Canciones En este tiempo De pandemia Claro Sí 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 Este Apenas Subimos Este Una canción Que se llama Este Un sentimiento Apenas acabamos De grabar Otro Se llama Este El café Este Y tengo Otras canciones Por ahí Este Que 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 les toca Un cachito Nada más Para que se den Una idea Pero este Sí Sigo componiendo Este Rolitas A ver Si Les canto Un poquito De De esas canciones Para que se den Una idea Ok Super Pero déjame Dame oportunidad De leer Un mensaje Que le envían A Toño Y fíjate Dice Toño es un Gran ser humano Que se ha ganado A todo el público Mexicano Y ecuatoriano Porque No decir Y por qué no decir En toda latinoamérica Acá en ecuador Y en mi ciudad Ambato Se ha ganado El cariño Y respeto De todos los rockers Es una gran persona Y un gran compositor Gran maestro Toño Lira Este Precisamente Luciano Es de la banda 3X Dice En la que tuvimos El honor De tener la voz De Toño En esta canción Duerme Reina Ahí está el saludo Toño No hombre Sí Fer Este Sí Un saludo También aquí A A 3X Que son la gente Que nos ha llevado Precisamente Este Pues allá Este Muchísimas gracias Este A su banda Y Y a toda esa gente Que ha hecho posible Que allá Este Pues a A los ñaños Que son Que esta palabra Que dice el hermano O panas Que son amigos Ajá A todos esos panas Pues bueno Un gran abrazo Para todos ellos Este De parte aquí De Lira en Roll Y a este Ay se me fue el nombre Este De 3X ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita Luciano 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 Un gran amigo En la cual participé Una canción de él Este Somos grandes amigos Ya desde hace muchos años Desde aquí Mi hermano De grande Un gran abrazo Este Luciano Y a 3X Y pues bueno Toda la banda ecuatoriana Muchísimas gracias Por ese apoyo Gracias Gracias Luciano Claro que sí Nos compartió ese video Y la verdad es que Que O sea Fue una letra Muy bonita O sea Estuvo muy bonita Esa canción Y la interpretaron Maravilloso ¿Verdad? No la compartieron Y bueno Ajá Y entonces Pues hay que Hay que traer A esta banda Hay que traer La rol libre Para que escuchen La calidad ¿No? Luciano Nos estás escuchando Ya estás comprometido ¿Verdad? Ok Eso estará excelente Estoy de acuerdo Contigo Este Fer Que Que se comprometa Este Luciano Con su banda 3X Para que Yo los pueda Y saludar por aquí El día que estén Para que me avisen Y mandarles también Un fuerte abrazo Y un fuerte salud Ah que padre Muy bien Gracias Pues ya están Más que comprometidos Con esto que estás diciendo Toño Muchos Vientos Vientos por ellos Ok 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 Eh Toño ¿Cómo has ¿Cómo ha logrado Toño Lira Mantener Una estabilidad En la banda Y sobre todo Lograr Esta evolución Musical Que ha tenido Lira en rol Durante tantos años Pues bueno Estoy rodeado De grandes amigos Y grandes músicos Como Pues lo son El maestro Este Bugui José Luis Rosas El Bugui Este Saúl Moreno Ulises Lares Y toda la banda Que pues ha seguido Este Si Son un gran apoyo Unos grandes músicos Que Que están Obviamente Yo no lo puedo Hacer solo Este Y Lira en rol Pues bueno O la banda rol Me ha Este Apoyado muchísimo El cual es También pues este Creo que ha sido Algo muy importante Ya que pues este Nos hemos mantenido Juntos Todos Todos estos años Hemos compartido Buenas y malas Y han estado Y hemos estado Aquí Eh Pues juntos ¿No? Y el cual Pues hemos tratado De que no haya Este Aquí estrellitas ¿No? Aquí no hay Un rockstar Creo que aquí Donde duerme uno Dormimos todos Bueno quiero decir En el mismo lugar No en el mismo Para que no se malentendran Este No es de que yo tenga Que comer una cosa Y ellos Otra O yo duerma En un cinco estrellas Y no 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 Creo que Comemos en un lugar Donde comemos todos En Escogemos un lugar Para todos O sea que eso Ha hecho Y tratar de que somos Este Eh De alguna manera Buscar de ser más disciplinados En este caso Ya que amamos Nuestro trabajo Pues bueno Todos lo hacemos Con gran cariño Y pues creo que eso Nos ha funcionado Bastante ¿No? Fer Así es ¿No? Y digo Exactamente como tú dices A lo mejor Digo La amistad Es uno de De estas bases ¿No? Que ha formado Lira and Roll Sí Exacto Yo creo que Tenemos que manernos De esa manera Y ellos lo saben Este El ver que Eh Tenemos que ser Eh Eh Entre nosotros mismos Apoyarnos Empezar por ahí Empezar por la familia Este Eh Si queremos crecer Empezar a ser Eh Nosotros mismos Buscar el apoyo Apoyarnos Para Apoyar a la banda Si no No hay eso No hay esa comunión Entre una banda Pues no No puede salir Este Para afuera Entonces debe de De uno de estar Bien por dentro Eh Con la banda misma Estar Un gusto Contento Sonriendo Para que la banda Transmitírselo Y Y pues vea Que 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 realmente Es así ¿No? Realmente Nos llevamos Súper chido Este Yo estoy muy contento Con mi banda Me siento súper Este Orgulloso De ellos Y los admiro muchísimo Definitivamente Que bueno Que padre Bueno Este Toño Dice Miguel Gómez Dice Saludos cordiales Para el maestro Toño Y nos pide Que le mandes Por favor Un saludote A la familia Gómez Dice Estamos todos Viendo el programa Desde Guanajuato Ay que padre No Un saludo Y un abrazo Muy fuerte A la familia Gómez Este Desde aquí Desde Desde su casa Y pues este Y también deseándoles Una feliz navidad Un próspero año nuevo Y un feliz día De la bandera Y día De este Del músico Y de todo Este Que se la pasen De maravilla Y muchísimas gracias Por el apoyo De la familia Ok Fíjate Fíjate lo que hizo Este Toño Oitavo Unió Muchas familias Sí Claro Muchísimas gracias A todos los que se conectaron Bueno que están conectados Sí Y no nada más hoy Fede Yo creo que en cada Tocada En cada presentación De Lean and Roll Une Une esas Esas familias Y eso está Muy muy chido Pues Toño Pues la banda Quiere escucharte ¿Qué tal si nos Interpretas otra canción Antes de De terminar este programa? Ya Claro que sí Mucho gusto Me acordé de esta canción Precisamente ahorita Hablando de la familia Este Que Hay muchos niños Que le agradezco mucho Que Que sigan Este Este camino Tan bonito De la música Que les enseñen música Independientemente De ser músicos o no Este Es algo que Que expande Sus sentidos Abre sus corazones Les agarra otro sentimiento Es también una disciplina Entonces Será muy bonito Que esta parte De la música Fuera Como estudiar matemáticas O español Me acuerdo de esta canción Que dice Se encuentran un estado Que abandonó Por causas de problemas De lo económico Ha desertado De la escuela Tiró los libros Y se marchó Niños Niños De la calle Niños Callejeros Es muy triste Que inicie Una vida así Ha pasado semanas Sin abrigo Y tuvo que robar Para poder comer Adopta una cultura Callejera Viviendo Viviendo De violencia Y desamor Niños De la calle Niños Callejeros Deambulando Deambulando Sin camino Por venir ¿A quién debo culpar? Me pregunto Para esos niños Poder salvar Pudiendo Pudiendo ser humanos Con futuro O tienen que vagar Por la ciudad Niños 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 De la calle Niños Callejeros Es muy triste Que inicie Una vida Una vida así Y Pero todos esos niños Súper bien Súper bien Es una Es una Rolota Toño Esa canción A mí Siempre me ha gustado Mucho Si no mal recuerdo Viene en el disco Del último viaje Esta hermosa rola De niños De la calle Está padrísima La canción Muy chido Si Para todos esos chavitos Ojalá Y este Pues tratemos De darles Lo mejor Que podamos A los niños Ya que Pues uno Como sea Está vivido Y hay que Cuidar A esos niños Y a esos angelitos Que pues no saben De maldad alguna Y tenemos que Guiarlos bien Entonces Este Pues muchos niños De la calle Hablan de ello Precisamente Salen Por el maltrato Salen Por Bueno Muchas cosas Pero de alguna manera Tenemos Que Tratar de evitarlo Lo más que podamos Y amar a esos niños Este Decirles que los amamos Que Que queremos Estar con ellos Guiarlos Ponerles Ejemplos Y Pues yo desde aquí Les mando un fuerte abrazo A todos los niños pequeñitos Que los quiero mucho Y este Sean felices Siempre Sonrían Eso es lo mejor De ustedes Sean felices siempre Y hay que dejarlos Que Que crezcan Y Y muy felices Así es de que Bueno Fer Tavo Hay Hay que dejarlos ser niños Para que sean felices ¿No? Así es Este Toño Casi se nos acaba el programa Yo no quiero que se acabe Pero bueno ¿Tú cómo ves el futuro Del rock mundial Ante esta situación Generada por la pandemia? Pues este Va a ser un cambio Muy muy drástico Ojalá Y Este Llegue La cura Para toda esta situación Principal Principalmente La cura del alma Y Y de la cabeza De acá de la azotea Que tengamos también Pensamientos Positivos Este Y Y Y que en realidad Va a ser un cambio Pero Va a ser muy bueno Va a ser un cambio Ojalá y sea para bien Lo veo muy difícil Porque Obviamente Todo era muy masivo Eran Por ejemplo Un concierto de los Rolling Stones Era para Este Cien mil gentes ¿No? Y que ahora No dejan entrar En ningún lado Este Que se junten Diez gentes Entonces Es muy complicado Para nosotros Los músicos Toda esta situación Pero Esperemos que sea para bien No quiero Hablar de más Pensar positivo Que esto va a pasar Que es algo transitorio Que simplemente fue Como Un 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 stop Como un alto Y regresar A ver que estábamos haciendo Si vamos bien Y este Y que tenemos que continuar Para Mejor Espero Pensar Que es eso Muy bien Muy bien Muy bien Toño Déjame Permítame leerles Un saludito Dice Gio Santiago Saludos Maestro Desde el Gabacho Soy Tu Pal número uno Lo vi en Anahein Este Yuz Que No Perdón En Anahein En la casa del blues Así es mi vida Y así soy yo Saludos Desde los ángeles California Un fuerte abrazo Pues igualmente Este Tantito No me No me Este Voy aquí nomás A abrir la puerta No me Sí 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 Adelante Adelante Mientras Mientras aquí Este Seguimos Seguimos leyendo saludos Saludos a José Saludotes A Rosy Rosy Espino Reyes A Juan López A Kari Licea Muchísimas gracias Por el saludo Gracias También un saludo Para la Carla Guizar Mil gracias Rafael Maldonado Shelo Bautista Rosy Rosy Jesús Alejandro Guile Erika Molina Raquel Martínez Muchísimas gracias A toda la banda Muchísimas Banda Muchas gracias Sí Muchísimas gracias ¿De verdad? Sí Así es Fer Adelante Ok Este Este Toño Platícanos Esa experiencia Que tuviste Recientemente En el Aeripuerto De Tlanepantla Obviamente Sin público Pues fue algo Este Maravilloso Este Nos trataron De maravilla Este Fue algo Eh Que Que Les comentaba Hace rato Eh Uno Está arriba Y haciendo su trabajo Tocando Como que te desconectas Y este Y cantas ¿No? Pero ya de repente Vi algunas canciones No lo vi completo Pero vi algunas Tomas De algunas canciones Y Y Y se veía súper Padre Súper chido Creo que Eh Eh Tlanepantla Este Nos trató Bien Este Nos puso Un buen equipo Este Pues nos Bien Yo me Me fui Vanavillado Estoy contento Por el resultado De De ese Concierto Definitivamente Pero Pero ¿Cómo ¿Cómo Es un Concierto Sin público? Eh Híjole Pues bueno Es que sí Te hace falta La La El El aplauso Te hace falta Este Eh Eh Libra El calorcito De la gente Pero Pues como te digo Es que son Aprendizajes Y tienes que Y metértelo Acá arriba Y Y pues bueno Como que De repente Te sientes como Desarmado Y dices Ay cabrón Pues aquí le estoy tocando ¿No? Ajá Este ¿Quién Quién me da Este El ok Por ejemplo Pero Yo creo que De repente Cierra los ojos Y te imaginas Que estás tocando Ante Este Eh Eh Ante Estas familias Que nos están viendo Pues te las imaginas Que están en su casa Es bueno Yo creo que me están viendo Este Cincuenta Cien gente Pues bueno Para ellas Voy a cerrar los ojos Y voy a cantar Y voy a hacer lo mejor Que pueda ¿No? Definitivamente Creo que es Esa manera ahora De De trabajarlo Este En tu Subconsciente ¿No? Claro Sí Hay que Hay que trabajar En eso Porque quién sabe Hasta cuándo Se regrese Esto de las multitudes Pero Están Estavo Este Veo que están pidiendo Mucho Barco Azul Sí Bueno De hecho Ahorita Al cierre Que Que el maestro Pues bueno De hecho Barco Azul Es una canción Que Bueno Es Icónica De Lira Y igual Están pidiendo El pianista Mucho Mucho Pero ahorita Vemos Ahorita Que el maestro Que el maestro Decida Que el elija Que el elija Cual de las dos O si es otra Otra Aquí no No pasa nada La banda es feliz Con cualquier rola de Lira Oye Fes ¿Te parece si pasamos A una dinámica Que hacemos mucho Aquí en este programa Que es muy sencilla Toño Nosotros te vamos A decir Una palabra Y nos dices Lo primero Que se te venga A la mente ¿Vale? Ok Pues te damos Segundito Tavo Déjame Porque se me bajó Ok Sí Adelante Adelante Todavía mientras Seguimos saludando Aquí a la banda Ana Gaby de Lira Este Dice Yo estoy pidiendo Su mano Y no me la dan Dice Luis Enrique Rojas Morales Es un clásico Dice María Zúñiga Que quiere el pianista América Citlán Y mes de abril Muchas Muchas canciones Este Pide Y ve A Ligeri El abuelo Recuerdos Bueno Es que son Es una infinidad De canciones También están pidiendo Aquí Es mi vida Y bueno Una infinidad De rolitas Que nos están pidiendo Aquí Así es Muchísima Muchísima banda Que se está conectando Y que se conectó Más bien Por Por este señorón Aquí Así es Así es Así es Está padrísimo Esto Pues bueno No te preocupes No te preocupes Toño Aquí estamos ¿Me escuchan ustedes bien? Sí Sí Te escucho muy bien Pues bueno Este Dice Saludos Bueno Dice Que la des mi vida No está pidiendo muchas rolas Pero bueno Vamos a la dinámica Fer Empiésale tú No, no Empieza tú primero Yo hago la segunda Ok Ok Entonces nosotros Te decimos una palabra Toño Y tú nos contestas Lo primero que se te venga a la mente ¿Vale? La primera palabra es Rock Ok Sentimiento Corazón Vida Ok Guadaña Un gran amigo Este Extrañarse Charlie Montana Alguien 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 Enquise mucho Y ojalá Sea una vida Mucho mejor Un gran amigo José Cruz Algo Una persona emotiva Una gente Con mucho talento Definitivamente La banda La banda Alguien Alguien A quien quiero Respeto mucho Y Y le entrego Todo mi corazón El chopo El chopo Grandes recuerdos Grandes Borracheras Grandes Conciertos Y grandes amigos Ok Mujer Mujer Un peto De a quien Le debo muchísimo También por esta carrera Aborto Aborto Aborno Aborto Aborto Algo a veces Que hay que Hacerlo No Creo también en él No estoy en contra Ni bueno Ni bueno Yo creo que cada quien Es su cuerpo Ok Economía Economía Es necesaria Para vivir Definitivo Redes Sociales Algo para Crecer Y poderte Dar a conocer Definitivo Salón 5 De Ciudad Neza Ah Me la ganaste Muchos recuerdos Muchos amigos Muchas amigas Y mucho rock and roll Mucho alcohol Ok Salón Zapotitlán Híjole No Pues Mis primeras Experiencias Uno de De los lugares De los primeros Autógrafos En la vida Ok Fer Libertad Necesaria Para poder Escribir Y hablar Gabriel Hernández Oh Mi hogar Mi infancia Mi niñez Muy bien Súper bien Pues muchísimas gracias Toño Por esta dinámica Te agradezco mucho Bueno el tiempo Se nos termina Toño De verdad Es un placer Fue un placer El haberte podido Tener en esta En este programa En esta plataforma Llamada Roll Libre Yo te agradezco Infinitamente Y sobre todo Muchísimas gracias Porque el día de hoy Hablo por mí Personalmente Tuve la gran oportunidad De conocer No a la persona Que admiro Desde hace muchos años Arriba de un escenario Sino conocer A la persona Que es Antonio Lirarrostro Muchísimas gracias Toño No hombre Este A ti Tavo Gracias por esas palabras Este Y que buena onda Me da muchísimo gusto También el haberte conocido Ahorita aquí A través de este medio Conocer tu programa Y saludar a tu público Y pues gracias Por la invitación Tavo Gracias Fer También yo te agradezco Muchísimo Toño Yo te conozco Ya de tiempo atrás También He convivido Un poco más contigo Muchísimas gracias Por haber aceptado Esta invitación Y bueno Yo la verdad También te quiero comprometer A otro segundo programa Porque de verdad Nos faltaron Muchísimas cosas Que platicar Contigo Te digo Que hay muchísimo Que hablar Y digo Eres un ícono Del rock mexicano Y mucha gente Te quiere Te estima Y quiere tu música Entonces Yo también Yo Yo Te quiero comprometer Claro que sí Sí Fer Este definitivamente Yo también me sentí Muy a gusto Nuestro programa Aquí en Rony Lucha Este Pues lo ponemos Nos ponemos de acuerdo Y este Para seguir saludando A tu gente Sería un placer Este ya nos ponemos De acuerdo Pero al contrario Muchísimas gracias Por darme la oportunidad De saludarles De conocernos un poco más Y saludar a su público De antemano Muchísimas gracias Y ya nos pondremos De acuerdo Claro Claro que sí Muchísimas gracias Pues muchas gracias Y bueno ¿Qué te parece Toño Si nos despedimos Con Pues con otra Con otra rolita más La banda Pues quiere Escucharte Y Pues bueno Este programa Pues es para ellos Y de ellos también ¿No? Entonces Pues con qué Podemos despedirnos Toño Pues este Precisamente Lo que platicamos Hace rato Yo creo que Barco Azul Sería Lo más indicado Que ahorita Cabe mencionar Pues con toda esta Situación Que está pasando Este Y que se sigue sumando Este En este Barco Azul Esta gente Que sigue subiéndose En este barco Este Que sigue partiendo Quizás Nadie lo sabe Y son las incógnitas De la vida Si habrá Más allá Si será una vida mejor Entonces Este Pues bueno Yo creo que Vamos a pensar Que sí Que vamos a viajar Lira en Rojo Imagina Yéndose en un barco azul Donde Seguiremos Este camino Del rock Este Tocando En el En el Más allá O en el más acá Este Para toda esta gente Que 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 Pues que sigue partiendo ¿No? Y que nadie Este Está exento Todos Este Solamente Dicen Por ahí Se adelantan Y ya nos veremos Por allá Este Las caras Y seguiremos Este Cantando juntos Algunos temas De Lira en Rojo Ok 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 Muy bien Pues con esta rola Con su cariño Con su cariño Gracias Muchísimas gracias Gracias a todo el público Pues esta canción Que se llama El barco azul Con mucho cariño De parte De aquí De Toño Este Desde su Humilde morada Ok Venga Gracias Y muchísimas gracias A todos los que Estuvieron conectados Y mandando saludos Muchísimas gracias Y con esta rola Nos despedimos Gracias Toño 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 Antes de De la rolita Te quiero pedir un favor Este Termina la rolita Despedimos El programa Y no te desconectes Espéranos un momentito Ahí en donde estás ¿Vale? Ya estás Ok Escuchamos esta rola Ya está Cuídense mucho Venga Gracias Nos vamos A la próxima Un abrazote muy fuerte Feliz Navidad a todos Pánsenlo súper bonito Sean felices Y dice Gracias Mi amor Esa vida Suena Y mi guitarra Me acompaña Y mi estrella Como un barco azul Donde que atar El duelo Venimos Venimos Esta vida Un momento Hacer parte De una historia Que Dios escribió En el cielo Es donde vino Nos sabremos En este viejo Barco azul Donde canta Me voy Me voy Me voy Si yo sé Si yo sé Si yo sé Que el pecado Y al infierno Quizás me iré En este viejo Barco azul Dos décadas Dos décadas De llor Mis notas Ya suenan Tan inquietas Tan inquietas Como queriendo Ir a gritar Y mi corazón Todo late En este viejo Barco azul Donde el viento O en la tumba También a huesos Sin sabor En este viejo Barco azul Barco azul Donde cantaré Yo el viento Si Con la lágrima Le veo en tus ojos Espero que sea Por amor Y no por lástima O falsedad Por compromiso O hipocresía Yo te regalo Esta canción Solamente le digo A Dios Solamente le digo A Dios Solamente le digo A Dios Muchas gracias Dios nos bendiga Dios nos bendiga Y no por lástima , O oso Gracias por ver el video.